Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Estamos en un ciclo muy importante del fitness financiero. Miren, es muy importante que antes de prepararnos para un emprendimiento estemos preparados físicamente. Nuestro primer emprendimiento, nuestro propio cuerpo. Por eso estamos en este ciclo con la licenciada Beatriz Del Olmo. Ella es experta en fitness.